Yo iba a prender a las dos A las dos iba a estar listo, wey Pero eso de tener que estar listo a la una No está bien Quackity, para la próxima Yo sé que hablas español e inglés, puto Pero, pues, ¿de qué sirve si no vas a poner bien el horario, cabrón? Para México Lo pusiste bien para Argentina y para todos los países Pero para México no Para México no lo puso Ahora, ¿este stream qué pedo? ¿Voy a tener que hablar en español y en inglés? ¿Voy a tener que hablar en español y en inglés, verdad? Si se dan cuenta, el título dice QSMP Day 1 con De Mariana Para por si llega gente en inglés Hello, guys No, me voy a estresar un vergo, wey Me voy a estresar un vergo ¿Para qué? ¿Puntan yo? Yes, yes Yes, en inglés Hello, guys Pero guys de chicos De chicos My friend Mariana Nice to meet you Buenas tardes Nice to meet you, eh ¿Qué tal? ¿Cómo están? Que te cagas Un poco ¿Por qué? ¿Por qué? No sé bien ¿Por qué se va a cagar? ¿Por qué me voy a cagar? ¿Por qué se va a cagar? No, no, en plan que este es ¿Por qué se va a cagar? Ah, ok, ok ¿Te vas a cagar, Mariana? No, 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 estoy bien Ok, ¿y qué tengo que hacer? ¿Cómo consigo madera? Eh, no No, Mariana, no Mariana, no Mariana, no No, tú no tengas miedo, pendejo Es que te empuje No se podía salir Amigos, ayúdenme Lo saqué No Me bañaron Me bañaron En el primer día Se escucha la voz del Dead Buenas, he vuelto, he vuelto ¿Te acuerdas de mí? Él te empujó, él te empujó Mátalo, mátalo Chicas a tu madre Chicas a tu madre, Sprint No puedo, no puedo Creo que no debimos De haber hecho eso, ¿verdad? ¿Están desviando el tema? ¡Manda en porno! No sé inglés Me siento... Amigo, amigo, amigo La tierra es cuadrada ¿Qué? Ok No 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 ¿Quién no sabe inglés? Yo no le puedo enseñar ¿Qué me puedes enseñar? Uy, no, nadie te preocupe Pero es que mi inglés es muy malo Y no quiero incomodar a la gente ¿Sabes? Mira, ves, están diciendo algo en español ¿Tienes el micrófono? Sí, sí, esa persona está hablando por el culo ¿Cómo le podemos decir eso, Vegetta? Oye, del micrófono lo tienes en el culo ¿Ves lo que ocasionaste, Roger? Yo no sé nada Yo no sé nada Esta serie es para ser amigos No para... No les he escuchado No les he escuchado No les he escuchado Y se escucha como el culo No les he escuchado No les he escuchado Cuando vean las cinemáticas Do not press E Or they will disappear Cuando vean Si hay cinemáticas o videos No pulsan la E No pulsan la E Sí, no pulsan la E ¿La pachurra, entonces? Se les chinga Se les chinga Y podemos decir malas palabras No, no No! ¡I'm on a train right now! ¿Qué? ¡Hi, friends! ¡This train is going to crash! ¡No! ¡We're going to die! ¡We're going to die! ¡No vamos a morir! ¡Oh, we're going to die! ¡Oh, we're going to die! Oye, ¿podemos decir pussy y esas cosas? Sí, sí, sí Tú dí lo que te dé tu gana He has something to say He has some words to say I think I think we should all listen Okay ¿Qué? ¿Chubo? Las palabras que... ¿Qué? ¿Qué es las palabras que... ¿Puedes decir pussy? Porque I'm... I'm not family friendly content ¿Puedes decir pussy o algo? Ok Gracias, chicos ¡Puackety! Mi amigo quisiera que le enseñaras Unas... Unas groserías en español Si puedes Pene, chupo, pussy No seas... Be mindful of that Because you might... You might hear... ¡No! No se puede poner subtítulos, gente Se chingaron, güey Aquí es donde tienen que sacar Lo mejor de ustedes Ponen Google traductor Le ponen a escuchar Le ponen micrófono Y se las va a ir traduciendo Poco a poco, güey Ya estamos llegando We are lleging We are lleging right now We are arriving Right now Guys Pero guys de chicos No guys de gente Ah, estamos delimitados Es Maze Runner Estamos encerrados Nos van a coger Estamos delimitados Porque nos van a coger ¡Boco! 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 Oye, pero ¿dónde están Nuestros otros amigos? ¿No ves que nos pusieron Una piche para el Sota Inventa de nosotros? No, 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 no ¿Estamos separados? No, 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 no No, 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 no Estoy bien, no, no, no Estoy bien, estoy bien Estoy bien Si volviesen separado Con el pinche foolish Hey, tenemos cuatro minutos ¿Four minutos for what? ¿For what? We are gonna die I told you, man We are gonna get fucked up ¡Nooo! ¡Ok, ok, ok! ¡Acare, acare! ¡Pues no! ¡Español, Luzu! ¡Español! En español Hay cinco tipos de placas de presión En esta estación Madera, oro, piedra, hierro Y piedra negra Todas las placas De cada tipo ¡No! No morimos ya No morimos Estamos muertos En ese orden Se llevaron el libro Fui yo Perdón, ¿qué hago? ¿Cómo lo devuelvo? ¿Cómo lo devuelvo? ¡Nooo! ¡No vamos a morir! A placas de presión En esta estación No, mejor tundero Mejor tundero Ok, oro, hierro Y piedra negra ¿Puedo decir eso, men? ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¿Y madera no sirve para nada? ¡Oh, my! ¡Get on hold! ¡Get on hold! ¡No! ¡Es scary! ¡We're gonna die! ¡We're gonna get fucked! ¡All right! I have a golden one No, no estamos organizándome No vamos a morir No hay coordinación Y tú hablas los dos idiomas Yo solamente sé un poquito de portugués ¡El fallo portugués! All right, here we go ¡Oh, shit! And everyone's dead right now That's Quackity Fall Quisiera pedirles un favor Antes de nada Restaurar la energía de la isla ¡Hombre! Quieren que trabajemos Se dieron cuenta que somos mexicanos, men No me gustó esto ¡Oh, shit! Quackity We mean shit ¡Oh, wait! ¡Miren, miren! ¡Hey! ¡Ah! ¡Hay books! ¡Hay books! ¡Hay books! ¡Hay books! ¿Quién le va a leer? ¿Quién le va a leer? ¡Ok! Ok ¿Cómo me bajo, misa? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Podemos escucharnos? ¿Podemos escucharnos, though? ¡Silencio! How to repower the island Number one Collect the 20 waterwheel planks From the chest In this power shed Entendí 20 Everyone, look around See what you can find And just let us know We reconvene up here, ¿ok? Ok Más o menos lo que dijo Quackity Es que ellos iban a ir A no sé dónde Una esquina Mientras que nosotros Tenemos que buscar aquí Por los lados A ver si encontramos algo Es agua No hay nada, men My English is bad But your accent Is very good Thank you I think We are looking for what? Planks 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 Ok I will look to the Google Translator Thank you O sea, lo que Las blancas de presión Es que no veo nada, güey Es que puta madre De aquí en que encontremos algo Va a estar muy cabrón Necesitamos encontrar 20 Por ahí estaba diciendo alguien Pero mira, los demás se fueron por acá Debe de estar aquí por las construcciones, ¿no? Vamos para allá Algunos centímetros más tarde ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, en aquí Oh, grande Yeah Oh, somos los mejores Somos los mejores Y ahora eso, ¿qué va a hacer? Tantas chingaderas Parece pinche carrusel No se ha grosero No se ha grosero Oh, mira Ok, ¿necesita conectar con estos? Nice You are a good boy Ahora falta que el otro equipo Now we are waiting to Yeah, nice Now we are waiting to another team Mesa ¿Qué onda? Todos ahorita están de positivos Si si rompemos un cable de estos Para que no funcione bien Si I thought we I thought we were on peace 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 Hey, foolish All the people It's so much positive If we break No, no It broke No What did you do? No You've done it now Oh No No, shut up It was Mesa He's Mexican Yeah, it was Mesa He's Mexican And he broke the cable Mere de la p*** Yeah Mere de la p*** Hey, hey ¿Cómo se está? ¿En serio? Le voy a decir a los demás Mesa para que te banen Hey, excuse me Guys Guys Guys, the chicos Hey ¿Qué pasó? We're in trouble Mesa broke the tube The cable He's Mexican Ban it, please He broke the cable Yeah, he broke the cable Did you break the cable? Sí, él lo rompió Él lo rompió No, no, no You saw my balls Mama huevo He broke up the cable He broke the cable Yes, we need food Ok, ok Tengo una idea Tengo una idea No, hey ¿Qué le pasa al traidor este? I won the first kill No, es Goliath Luso Tienes hijos Tienes hijos Cabrón Oye, Misa Te defendí, eh No, lo vi, eh Mariana, Mariana Perdón, eh Perdón Nos va a dar lag, ¿no? We did it We did it Quack, 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 quack Nos van a hacer trabajar otra vez, mira, ¿ves? All right Quack, quack The rule is Extensión, Mariana Oh, my God Oh, my God Oh, my God That was like an actual jump Quack, 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 quack Holy shit I don't know about this quack Quack, 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 quack Ok, presionar un botón rojo y cruzar la frontera El pato dice que no presionemos nada Press the bottom, press the bottom Cross the border Roger, cruza la frontera, cabrón ¿Quieren que no crucemos la frontera otra vez, hijos de puta? Oh, my God Oh, my God Oh, my God Vamos a explotar, vamos a explotar Hey Bájate de ahí No, no, man No, no, no No Nos vamos a morir, man Nos van a Nos vamos a quedar aquí para siempre, man Con todos estos pinches enfermos Hola Hey, hey, feed Hey No, no Kill him, kill him Kill him, guys Kill him Bye, bye, mamahuevo No, no, no Kill him with the rock No, no, no Aquí solamente hay un mexicano No, no, ya No, no, no No, no Tranquilo, señores No, no Comida 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 Mátame, culero Mátame Hijo de tu puta madre Puedo explicarlo, puedo explicarlo Puedo explicarlo No Mátalo 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 Cuac, cuac Otra vez estoy aquí en el pinche tren, man No hay manera de morirnos para siempre Ese es el problema Vamos por comida, Mariana Oye, Sprint está matando a todos, ¿eh? Ese es el problema de meter a un maniaco aquí Sí ¿Por qué me mataste a mí, cabrón? ¿Yo qué te hice a ti, eh? No sé, Mariana Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Estuvo sencillo? Bueno, lo hemos completado todo ¿Vosotros completasteis todo también? Yo no hice nada, la verdad Lo hizo la gente que habla inglés Nosotros tampoco, ¿eh? Esa gasolinera Esa gasolinera Estamos apurados de comida ¡Oh! A ver ¿Es trigo, no? ¿Eso es trigo? ¿Luzo? ¿La voz de Luzo? ¿Deviene? ¡Ay, ay, cabrón! Hola Es Dios Nos morimos, ¿verdad? ¡Eh! ¡Luzo, ¿qué te pasa? ¡No! ¡Está loco desde la velada! ¡Está loco! ¡Te lo dije! Necesito carne de hombres No, 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 no ¡Carne de hombres! ¡No! ¡Cuidado, cuidado! ¿Cum with carne? Sí, sí, sí Sí, 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 sí ¡Y cum! ¡Y cum! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Páseme! 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 ¡Oh, a Roger se le fue el internet! Aquí estoy, pendejo Le escribí al Spring Aquí no podemos romper, ¿eh? ¡We can't break these blocks! Yeah, we can't... ¿What? Yeah No, uh... Lo acaban de proteger Lo acaban de proteger ¡I'm gonna fuck you! ¡I'm gonna fuck you! ¡Mama huevo! Sí, por acá, sígueme ¡Necesito leche! ¡No, no, no! ¡Ah, you want leche! ¿Te muero de hambre? ¡Ambre, con huevo! ¡I'm gonna die! ¡Ayuda! Ten, cómete un cactus ¡I de cactus! ¡No, no, cactus! ¡No, no! ¡It's good! ¡It's good! ¡Avoid quickly! ¡Avoid something! ¡I de cactus! ¡I de cactus! ¡No! ¡It's not helping! Mariana, dame comida ¡Es que es muy bueno de verdad! ¡Sí, de mi pene te doy comida! ¡Oh, food! ¡Food, man! ¡Eat it! ¡Eat it! ¡Sí, Raúl! ¡Eat it, Raúl! ¡Yo, pendejo, yo! ¡Chingas a tu madre, man! ¡Se trata de ser amigo! ¡Oh, sprint! ¡Oh, sprint! ¡Por favor! ¡Man! ¡Me da más, por favor! ¡Thank you, thank you, thank you! ¡Oh, no! ¡Gracias! ¡Increíble, eh! ¡Oh! ¡Luke! ¡De cao! ¡Oh! 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 ¿Quieren leche? ¡Queremos leche! ¡We need! ¡Necesitamos leche! ¡We have in the, uh, a bucket! ¿Cómo se dice? ¡I use my hands! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mi, mis manos! ¡Mi manos! ¡No! ¡No! ¡You have so much dirt on your, on your finger! ¡Oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh! Creo que estamos en problemas, eh? ¿De ustedes, eh, want to go to this mine? ¡Sure! ¡Sí, just doy la fracca! Ok, water drop. ¡Si, necesitas! ¡Esp! 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 ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Uuu! Por favor, ayúdame. Mis piernas. Mis piernas. Con todo el respeto de la vida, ¿estás malo en la vida real? Sí, yo soy calvo. Sí. Gracias, gracias. Huevo, huevo, huevo. No, no, no. No eres un huevo. No te preocupes. Ok, Roger, preguntémosle si tiene la circuncisión. ¿Cómo se dice circuncisión en inglés? Ah, circuncisión. El pipe. No, Roger, creo que no, eh. El pipe. El pipe. El pipe, el pipe. ¿Dónde está? ¿Dónde está el pipe? Lo siento, hermano, porque tratamos de preguntarte si tienes circuncisión. Si eres Eminem, si eres Eminem, ¿sabes? Si eres Eminem, ¿sabes? Un momento. Sí, sí, sí. Sin piernas. No piernas. No piernas. No piernas. Vamos a dormir aquí. Para responder. Oh, increíble. Gracias. ¿Le preguntamos? No, no, no. Pregúntale, pregúntale, pregúntale. La misma pregunta, ¿sabes? Sí, bien, bien, bien. Ellos quieren saber, en una escala de 1 a 10, ¿cuál estás circuncidado? No, ser más amigos, hermano. ¿Cómo se dice no comentarios en español? Sin comentarios, sin comentarios. ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Estás Eminem o no? Oh, hermano. We're joking, we're joking. Ok, creo que él sí lo tiene. Tomen, tomen, el achievement. El achievement de llamante, pásenselo. Yo lo quiero, yo también, yo también, yo también. Pásalo, pásalo, yes, yes. Voy. Ok. Quedó bueno. Entremos, entramos otra vez. Ey, no, no, no. I'm back, I'm back, I'm back, guys. Ok, take it, take it. A ver si viene para acá, Quackity, creo que quiere venir. No te preocupes. No, sorry, sorry, sorry. ¿Qué pasa, Mariana? ¿Qué pasa? ¿Ahora qué? Comida, comida, ocupo comida. ¿Sí me escuchas, no? Sí, sí. ¿Mariana no suena? ¿Qué pasa? ¿A poco sí, culero, eh? Traicionero, todavía que rompes el cable. Hola. Jaden, take it, take. Take. No, Quackity, cállate. Because you... Take it, take it, take it. Take the iron, Jaden. Puta madre, se lo acabo de dar, se lo quitamos a putazos. Empecemos a construir ahora sí. Me imagino yo que puedo construir aquí. No sé dónde estén todos. Pero puedo hacer aquí alguna casita bella. ¿Qué? Venimos a hacerle unas preguntas por parte del Instituto Federal del QSMP. No, thank you. Have a nice day. Sí. Ok. ¿En inglés? No. Sí, en inglés, en inglés. ¿Eh? ¿Crees que no sé? No. Bueno, ándale, cabrón. Dime en inglés. I'm part of the QSMP's Census Bureau. I would like to ask you some question. Ok. Answer the question. Ok. What was your name? What was your name? ¿Cómo streamer? Yes. Ok, next one. What was your age? 24. What was your age? 24. Yes. Yes. Ok. What was your occupation? Ah... Student. No. Ok. You are streamer. Yes. Ok. Where did you work at? What? What did you say? Where did you work at? Where did you work at? Yes. I mean, Twitch? Or what? Yes. No. No, no, no. Maybe. No, no, no. Maybe no. Twitch, if they give me money, you know? But I can work on YouTube, Facebook, wherever I want. Because Twitch no give me money. I work on my house. I work on my house. Yes. Ok. Ok. Where did you work at? 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 Yes. In Mexico? Ok. What did you say? Sorry, I don't speak in Spanish. What do you like doing for fun? ¿Vos se habla portugués? Si vos se puede hacer Si vos se puede hacer de pregunta Portugués, todo bien No, no, no Ok 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 Answer the question What's the last question? Can you repeat, please? What do you like doing for fun? The gymnasio, you know I am stronger, man Ok No Just play video games Yes Ok, the next one I hope you enjoy the island Thank you What? Yes No, no No I got you No ¿Te pagan lo suficiente para esto, man? No Ten 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 I'm sorry I'm sorry Maybe Bye, bye Podemos hacer la casa en el bosque, boludo ¿Quién está aquí? ¿Quién es, boludo? Este cabrón, eh, amigos Buenos días What the fuck? ¿Hola? ¿Osito Bimbo? Es el no, man, es el que te hace las preguntas Es el osito Bimbo Cámbialo en inglés ¿Español? No Digo English English, please Exígele que te hable en inglés We need to talk in English ¿Ves? ¿Ves lo que nos dijo? Sí Please English Excuse me Yeah Oh, ¿cómo estás? Osito Bimbo How are you, man? Hey Me pregunto quién serás Tell me, tell me ¿Preguntas? Go ahead, go ahead Tell me, tell me ¿Quieres hacerle unas preguntas? Es el chocas, eh, te he cuidado Es el chocas, seguro No, no, no Míralo, míralo, míralo ¿Por qué crees que se pone así? Es el chocas, ¿ves? ¿Qué te dije, güey? Sí, es el chocas No se está enviando Si eres tú, chocas Si eres tú Es el chocas No le puedo pegar, es Dios Ok, pásamelo, pásamelo Te voy a responder el cuestionario Sí, sí, sí Yo sé que ya lo respondí Pero lo puedo revolver Gracias por eso ¿Y lo respondo en la hoja? En el papel Sí Sí, ok Vamos, dinos ¿Cuál era tu nombre? ¿Cuál era? ¿Solía ser? ¿Ahora ya no es? ¿Cuál es tu nombre de juego? ¿Cuál era tu nombre? Ya, ya lo puse ¿Ahora qué? ¿Qué más? Ajá Es que está mal traducido Como película barata Estoy escribiendo, hijo de puta No No ¿Cuál fue tu ocupación? ¿Cuál fue tu ocupación? ¿Cuál era la mía, gente? ¿En dónde trabajabas? ¿Ahorita o antes? ¿En el juego? ¿De qué? ¿Puta madre, Mariana, qué hago? No sé Solamente escribes Solamente escribes Ok, es edad Nombre, ocupación Y en qué trabajaste ¿En dónde trabajabas? Eso ¿En dónde trabajabas? ¿Ahorita o hace un mes? ¿Tenías algún hobby? Sí, tenía hobby Sí, ahí está Respondo Sí, tenía Sí, sí Sí, sí Repsonde la pregunta Repsonde, 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 repsonde Repsonde ¿Tenías algún hobby? Sí, sí tenía Sí Listo, ya está No, lo firmaste ya ¿Ya da? Tal vez Ajá ¿Qué más? Es que las preguntas Es que las preguntas están muy capciosas, güey Y que nos den otras preguntas La realidad ¿Lo firmamos? Mándanos un Google Form Mándanos que lo mande un Google Form, güey ¿Lo firmamos? ¿Sí? Ok No se lo en, no se lo en Fírmalo y no se lo en, men Vamos a rebelarnos ¡Uy, a la merga! Ok, ahí está ¿Lo quieres? ¿Te lo doy? No ¿No? Sí Ah, no, si no quieres No, está bien, ya me voy Ya me voy Royler, ahí sigue, ¿eh? ¿Por qué me persigue? ¡Me está pegando! ¡Ayúdenme! ¡Putacito vivo! ¡Me está siguiendo mañana! Dale, dale libro Dale libro, men Porque es su trabajo No le pagan lo suficiente Para tener que estar trabajando Demás Ok, osito vivo Toma Toma, toma Toma Sí le pagan lo suficiente Sí, ¿verdad? ¿Te pagan mucho? ¿Te pagan mucho? Toma, toma, osito Con dólares o peso mexicano Aquí está mi libro Listo, ya firmado ¿Está bien así? Gracias Oye, pero si no la queremos disfrutar Oso, ¿tienes comida que nos puedas dar A cambio de lo que te dimos? Por favor ¿Y rápido? Sí Sí ¿Una papa? No, no es almamón ¿Esta madre que la chupo o qué? No, 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 no Bueno, pícate el culo entonces ¿Sí? Ok, pícatelo Ayúdame, me está pegando Vámonos para la casa Vámonos para la casa ¿Crees que me puedas dar Un huevo de gallina? Se saca el pito, ¿no? Se saca el pito Están desviando el tema Más de porno Ojalá se muera esa ¿A mí me podrías dar un Playstation 5? A ver, a ver, a ver A ver ¡Semen! ¡Medio semen!